Muy buenas tardes, con la venida de la presidencia. Gracias. El objetivo de este dictamen es incorporar el concepto de crianza positiva a la legislación. Este concepto es definido por la UNICEF como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación, que ayudan al desarrollo y crecimiento saludable y armonioso de niñas, niños y adolescentes. Pero con la novedad de que ahora se toman en cuenta factores tales como la edad del niño o de la niña, sus facultades, sus intereses, motivaciones y límites, se respetan sus derechos y se evitan completamente los castigos físicos y tratos humillantes. En particular, vale la pena resaltar aquí la parte de la prohibición total del castigo corporal y humillante, ya que esta parte reconoce que la violencia es una problemática amplísima que tiene una infinidad de formas de expresarse, que tiene formas que ni siquiera existen hoy, pero que existirán después, a medida de que nuestro mundo cambia y se desarrolla. Y que para poder entenderla es necesario abordarla desde una perspectiva multidisciplinaria, que no se limite al simple castigo físico, sino que abarque todas las formas de agresión, humillación, lesión de los derechos humanos de la niña, el niño y el adolescente. A pesar de ello, la violencia infantil sigue siendo prevalante en nuestro país. Según datos de la UNICEF, el 53% de los hogares mexicanos, los menores han sido sometidos a agresión psicológica. En 44% de esos hogares, los menores han sufrido un castigo físico y el 6% de estos últimos han sufrido castigo físico severo. La crisis del COVID-19 no hizo más que agravar esta situación. De marzo a junio del 2021 se registró un aumento del 24% en violencia familiar y se abrieron poco más de 129 mil carpetas de investigación, de los cuales el 81.6% correspondían a menores de edad. Recordemos en todo momento que nuestras niñas y niños y adolescentes de hoy son los adultos que marcarán el futuro de nuestro país. Y si hoy formamos una generación marcada por la violencia en su infancia, formaremos una generación que crecerá creyendo que la violencia es un estado normal y natural de las cosas. Me da mucho gusto que este dictamen haya recibido apoyo unánime en las comisiones, recordando en todo momento que el movimiento ciudadano ponemos a la niñez y a la adolescencia al centro y sus derechos al frente, porque en ellos está la oportunidad de repetir formas estructurales de violencia y es nuestra responsabilidad generar las disposiciones que les permitan vivir en un ambiente de paz. En la bancada naranja nos pronunciamos a favor de este dictamen, no sólo porque es una de las muchas causas que engloban nuestra agenda, también porque sabemos que México tiene opción para construir un mejor país sin violencia, empezando por nuestra niñez. Es cuanto. Muchas gracias.